Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis familia? Espero que muy, muy bien. Os he extrañado muchísimo. Para los que ya me conocéis, he estado tres semanitas ausente visitando a mi familia en España, pero pues bueno, estoy de regreso con las pilas cargadas y tengo muchos, muchos tutoriales que sé que os van a encantar. Si eres nuevo o nueva no dudes en suscribirte, darle like y compartirlo con toda tu gente. Y el día de hoy, bueno, he decidido hacer este look, recrear este look que yo sé que os va a encantar porque es un look fácil y rápido. La verdad es muy sencillo, con mucho glow, yo sé que os encanta. Y nada, abajito en la hojita de descripción tenéis todos los productos mencionados para que toméis nota y lo pongáis en práctica y pues nada más, que entre el vídeo. Muy bien chicas, ya empezamos con una prebase y es esta de Hourglass y déjame deciros que este primer es espectacular. Es oil free con protector solar de 15, nada graso y me deja una piel súper sedosa. Y bueno, escuché muy buenos reviews de este primer y tuve que probarlo y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. Os lo recomiendo. Seguimos con la base y estoy usando la de Burn This Way de Too Faced en el tono Warm Nude y me la estoy aplicando con la brocha de Morphe, colaboración con Jeffree Star en el número JS1. La estoy estrenando y la verdad no me encanta tanto para base esta, no sé, no me difumina igual como la de Sigma, pero bueno, ahorita agarro la Bit Blender y me aseguro que todo esté bien, bien, bien difuminado. También en el párpado del ojito. Ya sabes que la clave en todo es el difuminar. Y ahora sigo con el corrector. Voy a usar el de Burn This Way también de Too Faced. Primero me estoy aplicando el tono Nude para neutralizar la ojera y después para iluminar un poco más en el centro el porcelain. El de porcelana, este es un poquito más clarito, un tono menos y nos lo aplicamos también en el medio de la frente, nariz, puntos de luz que tú quieras dar en tu rostro y lo vamos a difuminar muy muy bien con tu Beauty Blender o la esponjita que tú tengas, pero para mi opinión personal la Beauty Blender es la que mejor me funciona, me encanta. Y a toquecitos, chicas, nada de arrastrar porque si no levantamos el producto que hay debajo y no nos interesa. Así que paciencia, tac tac, y a difuminar muy muy bien. Cuando voy para la nariz aprieto un poquito más la esponjita que quede más finita la naricita y bien difuminado. También me aplico un poquito de corrector en el área del párpado, dentro del ojo y este me va a servir de prebase para cuando apliquemos las sombras nos dure mucho más. Después también lo vamos a sellar con polvo para que también cuando pases las sombras, pues se deslice muy bien la sombra y difumine muy muy bien. Ahora con el polvo de Charlotte Tilbury Eyebrush Flawless Finish en el número 1, chicas, lo usamos en el área del corrector. Este no nos va a dar color, es del tono 1, es muy muy clarito, simplemente nos va a sellar, a matificar, a evitar brillos. Y después con el tono número 2 del mismo polvo de Charlotte Tilbury, aplicamos en todo el rostro, chicas, a toquecitos y difuminar muy muy bien. En el cuello también, en todo el rostro. Y ahora nos bronceamos el rostro con el Radiant Bronze Light de Hourglass. Este bronceador es súper natural cuando no quieres marcar tanto tanto los pómulos. Para el día a día a mí me encanta, te da un aspecto súper saludable, os lo recomiendo. Es un poquito carita esta marca, pero vale la pena la inversión. Ahora iluminamos el rostro con el Highlight de Lluvias de volumen 2. Este Highlight, chicas, wow. Puedes ver mi cara, lo dice todo. Es una pasada, es un dorado increíble y es cruelty free. Me encanta. Ok, pasamos a las cejas. Vamos a usar de Anastasia Beverly Hills, el lápiz Brow Wiz Soft Brown. Este me encanta, tiene una punta súper fina, así que te ayuda a difumir muy muy bien la ceja. Y empiezo por el inicio de la ceja y hasta el punto alto. En mi caso me falta un poco de colita, así que voy a usar de Benefit Brow Zings en el número 3 y limpiar con el corrector de Too Faced alrededor de la cejita, que quede bien limpia y bien definida, chicas, y va a marcar la diferencia. Os recomiendo que lo hagáis y vais a ver qué bien queda. Y difumináis muy bien donde aplicáis el corrector. Y pasamos a los ojos. Vamos a aplicarnos un tono entre marrón y coral de Lluvia's Place, Nubian 3 Coral. Esta paleta, chicas, es una pasada. Bueno, la marca en sí, calidad-precio, están súper bien. Valen solo $20 las paletas, así que os las recomiendo. Yo la compré en Ulta Beauty. Y bueno, ahora la de Magic Mini by Lluvia's. Vamos a usar el tono Zuba y lo vamos a aplicar en todo el párpado a toquecitos. Es un rosado bellísimo. Y vamos a dar iluminación en el punto alto con el mismo iluminador de lluvias y difuminar muy, muy bien. Nos rizamos nuestras pestañitas. Va a marcar la diferencia a la hora de aplicar la máscara. Abre más los ojitos. Y de máscara vamos a usar la de Too Faced, Dumb Girl. Esta, bueno, bueno, esta da un volumen espectacular, chicas. Tiene un negro muy intenso. Y de pestañas no nos pueden faltar. Voy a usar Elur por Jasmine Brown, Curly Queen. Estas pestañas me encantan porque no son tan pesadas y te abren muy bien la mirada. Mira qué cambio. Y vamos a los labios. Voy a usar de Huda Beauty el perfilador en el tono Trophy Wife. Este me encanta cuando quiero dar volumen a mis labios y yo siempre me paso un poquito más de mi labio natural para dar más grosor. Y me relleno todo el labio y limpio con misuras del labio para que quede más limpio y más definido. Y de labial de Sephora, que me ha encantado, estoy usando número 81 y darle un toque con el de Kylie Jenner, el Charm Velvet, un poquito más clavito en el centro. Y listo, chicas. Muy bien. Y hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que abajito en la cajita de descripción están los productos mencionados. Y si eres nuevo o nueva, pues no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con toda tu gente. Gracias por verme, familia. Os quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana con mucho más. Un besote. Chao, chao. Chao, chao.